Los grandes zorros, las margaritas, los académicos, Julio César Purch, nueve goles, y Quiñones, cuatro asistencias. Prácticamente, y en punta, Víctor Dávila. Un equipo... ¡Haga la señores! ¡Juegue! ¡Hay final! ¡Huesos para Quiñones! ¡Pasa la pelota! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Escapó el hueso! ¡Reyes lo hizo! ¡Tocó el balón! ¡Retrasa la posición! ¡Descarga de manera perfecta! ¡Temporiza muy bien la acción! ¡Y después, mano a mano, el avión con Reyes! ¡Aquí estaba! ¡Tocó el balón! ¡Eres muy raro! ¡Larga! ¡Pues está señalando la falta! ¡Registra! Vuelve a meter otra vez en esa zona. Trataba de llegar en el choc. En nueve minutos, ya se ha presentado una pérdida de pelota de cada uno de los laterales volantes. ¡Retrocede Mena! ¡Se quita así de encima! ¡Al disparo que termina siendo desviado! ¡Vamos a tener tiro de esquina! ¡Tiro de esquina para el equipo de Reyes! ¡Y en el lanzamiento! ¡A donde no hay nadie! ¡Hay que volverla a meter! ¡Pero ya! ¡Tura 2014! ¡Perdieron en el estadio universitario! ¡Y ahora vienen disparos en la lucha con el Stichangulo! ¡Y Mena, el ecuatoriano sigue! ¡Y se quería escapar! ¡Y la pelota termina saliendo! ¡Es balón! La pelota recupera e intenta tener posesiones largas y después cambios de frente para Mena. ¡Ahí está tratando León de meterle hielo al partido cuando tiene la pelota! La ministrada, el pal de Montt, toda la gente también que hay que darle su reconocimiento. Juegan a Tecillo, juegan ahora otra vez para el avión. El movimiento de Mena llega a Quiñones y dice... ¡La voy a ganar! ¡No, que reina cometiendo falta! ¡Es balón para el frente! ¡Quiñones, Quiñones, frente con el tiro! ¡Palo! ¡Ahora Fulsa y viene recibiendo un empujón! ¡Es una falta! ¡Ahí está el hueso! ¡Le pega el hueso por abajo! ¡Cota! ¡La tiene Rodolfo Cota! ¡Apuesta por 3.500! ¡Apuesta de mi rey! ¡Ahí está! ¡Va para Dávila en la carrera! ¡Nervo! ¡Se cruza a Pepea de Quiñones en el área! ¡La estrella con Cota! ¡La reja con Fulsa! ¡Rebota el balón y aparece el venido! ¡Ay, ay, ay! ¡Se está doliando el portero! ¡A la salida del avión! ¡En esta zona encarando al hueso y termina! ¡Mala en el centro! ¡Fulsa el remoto! ¡La ganó! ¡La tiene Cota! ¡La tiene el portero! ¡No va a reír! ¡Es el que está ganando también de todas, todas! ¡Ahí en el área de León! ¡Y peleándose aquí en la salida y una falta! ¡Se viene! ¡Seguera siendo el rey! ¡Iguero, gracias a todos! ¡Al final! ¡Ahí va a tener Quiñones! ¡Quiñones! ¡Ay, con Toco! ¡El alto dice Sino! ¡Quiñones, Sierro! ¡Y el 4, 15! ¡El hombre de los 8, que no nos dice! ¡Bien Raviro, levantando la pierna! ¡Duelo de Argentinos! ¡El de los 8, que educado! ¡Una gran zurda buscando al grandote! ¡Qué bien! ¡Qué bien ahí el Mazate! ¡Reciende sobre Reyes! ¡El hueso metiendo balón! ¡Era para pegarle! ¡Era para pegarle! ¡Era para pegarle! ¡Era para pegarle! ¡Bien Raviro, que tiene Lourdes como finalista aquí! ¡Arranca con ella, manejando de esa es un tremendo! ¡Arranca Elías! ¡Le pega Elías! ¡Gol! ¡Tremendo central que puede jugar lateral! ¡Prepara punta! ¡Gol! ¡La metió! ¡Al rincuncito, papá! ¡Tudo la catazo! ¡Arranca Navarro! ¡Le pega Camilo! ¡El señor pidiéndole al creador! ¡La falló! ¡La falló, Rocha! ¡La pegó en el palo! ¡La pelota se abre! ¡Y ven al gran capitán! ¡Aquí arranca Mena! ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Engaña Cabilo Vargas! ¡Está el león anotando! ¡A la derecha a la izquierda! ¡A la derecha a la izquierda! ¡Prepara! ¡A punta Bayer! ¡Arranca! ¡A fin del tiro! ¡Gol! ¡Es un gran! ¡Prepara! ¡Trejo! ¡Prepara! ¡Trejo! ¡Viene Trejo! ¡Tiro! ¡Gol! ¡Abajo! ¡Y al rincón! ¡Enorme! ¡Enorme sobro! ¡Con la posibilidad! ¡Le pegó el Montes! ¡Oquea Cota! ¡Pepara! ¡Punta! ¡Gol! ¡El Atlas! ¡Atlas! ¡Atlas! ¡Es campeón del fútbol mexicano! ¡Cuántas gentes murieron! ¡Cuántos millones no se vieron campeón! ¡Desde 1951! ¡Cuánta gente! ¡Cuántos apodos! ¡Cuiste la Margarita! ¡Cuiste los amigos de Pablo! ¡La Academia! ¡El patrullero 11! ¡El sacrificado! ¡Ya me necesito! ¡Y ya lo decíamos! ¡Elías Hernández listo para entrar al terreno de juego! ¡Ya fue campeón con el Cruz Azul apenas este año!